Ramos Rodríguez, ¿consentéis a contraer matrimonio con Marta María Seivánez Ramos? Y efectivamente lo hacéis en este acto y de acuerdo con los artículos leídos del Código Civil, responde... Sí, sí, sí. Marta María Seivánez Ramos, ¿consentís a contraer matrimonio con Francisco Javier Ramos Rodríguez? Y efectivamente lo hacéis en este acto y de acuerdo con los artículos leídos del Código Civil. ¿Sí? ¿Solo uno? Sí, sí, sí. Sí, sí. ¡Ah, sí! Ahora los contrayentes intercambiarán el anillo y ella el pendiente de él. ¿Este intercambio no significa que son una cadena? No, no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!